El Real Monasterio de Bojú, construido entre 1505 y 1536 gracias a un capricho de Margarita de Austria, joya gótica con fachada decorada al estilo renacentista y principal patrimonio de Buch & Bress, despedirá a los sobrevivientes en el comienzo de la aventura número 12 del Tour 2014. Allí, comenzando el siglo, más exactamente en 2002, Thor Hushok ganó su primera etapa antes de vestirse con la camisa verde y cinco años más tarde, otro velocista, Tom Bunen, también celebró victoria y se apoderó de esta camiseta hasta París. 183 kilómetros más allá estará la meta, ubicada en Saint-Etienne, la ciudad de las armas y las bicicletas y muy amiga del Tour, ya que ha acogido la competencia en 22 ocasiones. Grandes ciclistas han inscrito su nombre en la lista de los ganadores en Saint-Etienne, como Geminiani, Bobet, Hino, Sotemel y Luis Herrera, en la famosa etapa de 1985, en la que llegó con la cara ensangrentada al igual que el líder Hino. El Tour retornará a este lugar después de seis años. En 2008, Marcos Burgard y Carlos Barredo lucharon por la victoria en el embalaje final. El alemán se quedó con la gloria.